Flor y Canto presenta Noviembre, mes de todos los santos Santa Escolástica Nació en Nurcia, Italia en el año 480, igual que San Benito. Se dice que ellos dos eran hermanos, pero no estamos seguros si de sangre o hermanos espirituales. Desde muy joven se consagró a Dios. Su monasterio estaba a los pies del monte en el que estaba el monasterio de San Benito. Él bajaba a visitar a su hermana una vez al año. Santa Escolástica deseaba pasar más tiempo con su hermano, pero Benito era muy estricto en el cumplimiento de la regla que él mismo se puso. La última vez que San Benito visitó a Santa Escolástica, ella le pidió que se quedara toda la noche para que la pasaran hablando de la alegría de la vida celestial, pero él le contestó severamente que no. Entonces Santa Escolástica se puso a orar y le pidió a Dios que le concediera que su hermano pasara la noche ahí. Después de su oración, comenzó a llover tan fuerte que San Benito y los monjes que lo acompañaban tuvieron que esperar hasta el día siguiente para regresar a su monasterio. Tres días después, mientras oraba, San Benito vio el alma de Santa Escolástica volar hacia el cielo en forma de paloma. Murió en el año 547, 40 días antes que San Benito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!